Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Marivy González y si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y marcar la campanita para no perderte nada. En el vídeo de hoy vamos a hacer este bonito álbum estilo vintage con la colección Precious de Estampería. Es un álbum muy fácil y no tienes que ser un experto en scrap para poder hacerlo. Si no te gusta la colección de papeles que yo voy a utilizar, puedes utilizar la que más te guste. Esta estructura la puedes hacer para navidad, para el día de la madre, para bebé, para boda, para lo que tú quieras. Y te recomiendo que si tienes algún regalo especial que hacer estas navidades, pues bueno, no te lo pienses mucho y ponte mano a la obra a hacer este bonito álbum. ¿Te atreves? Pues venga, vamos al paso a paso. Para empezar os voy a enseñar la colección que yo voy a utilizar, pero como ya os he dicho podéis utilizar la que más os guste. Si a vosotros no os gusta esta o no os viene bien, podéis elegir la que os guste. Os dejaré el enlace a esta colección de papeles y a todos los productos que voy a utilizar en la cajita de información del vídeo, como siempre. Para elegir una colección que no sea esta, tienes que tener en cuenta que esta tiene 10 hojas y me ha venido justa, así que tienes que coger alguna que tenga 10 hojas o un poquito más. Ya si son hojas a doble cara o no, eso ya lo dejo a tu elección. Para hacer la encuadernación de las tapas vamos a unir tela de encuadernar con cartulina. Los dos trocitos de cartulina miden 19,5 x 21 centímetros y el trocito de tela de encuadernar que va en el centro mide 22 x 15 centímetros. Los vamos a unir con taqui o con cola de encuadernar de la manera que estáis viendo en la imagen para que sea todo una pieza. Para las tapas necesitamos dos trozos de cartón contra colado de 16 x 16 centímetros y un trozo para el lomo de 5,5 x 16 centímetros. Aplicaremos cola de encuadernar sobre el cartón y lo vamos a poner en el centro de la tela, dejando una distancia de medio centímetro entre las tapas y el lomo. Yo utilizo esa regla de encuadernar que tiene el ángulo arriba y me permite dejar la distancia justa y respetar los ángulos para que me quede todo perfecto. Pero bueno, si no tiene esta regla no pasa nada. Simplemente teniendo cuidado de dejar todo a la misma altura y la misma distancia de medio centímetro te quedará perfecto. De todos modos también te voy a dejar el enlace a donde yo he comprado este juego de reglas que las que me seguís en los tutoriales de scrap ya sabéis que lo utilizo mucho. Son de Troquelando de Paula Rodríguez. Y bueno, lo de la encuadernación la mayoría de vosotras ya sabréis hacerlo porque habéis hecho algunos álbumes conmigo y es muy muy fácil. Ahora voy a cortar el papel sobrante para que no me queden resaltes muy gordos y no le dé mucha altura al álbum. Y ahora vamos a cortar los ángulos de la esquina dejando entre el pico del cartón y la esquina unos 3 o 4 milímetros. Ponemos cola de encuadernar o taqui y ya simplemente es ir doblando las pestañitas hacia adentro. Tenemos que tener cuidado e ir limpiando todo el pegamento que vaya saliendo por fuera para que no se nos manche ni se nos estropee el trabajo. Con un pañito retiramos todo el pegamento y así queda mucho más limpio el trabajo. Si utilizáis tela de encuadernar tenéis que hacer hincapié con la plegadora y marcar bien en los pliegues. Y ya solo nos queda echar cola y rematar las esquinitas. En la parte interior vamos a pegar un trozo de tela de encuadernar que mide 10 centímetros por 16. Cuando la hayamos pegado vamos a pasar la plegadera para asegurarnos de que el pliegue se hace perfectamente para que quede bien adherido el pegamento a la tela y que esa parte se quede bien sujeta y pueda hacer el pliegue ese sin ningún problema, que no se levante la tela por esa parte. Con dos cartulinas de 16 por 16 centímetros voy a terminar la encuadernación de las portadas por la parte de dentro. Una vez que termine de decorar el álbum dependiendo del papel que me sobre porque esta colección es muy pequeñita, pues dependiendo del papel que me sobre ya haré la decoración de las portadas por dentro, pero en un principio se van a quedar en negro. Para hacer la espina del álbum he cortado un trozo de cartulina de 15 y medio por 6 centímetros, 15 y medio por 7, 15 y medio por 8 y 15 y medio por 9 y le he plegado a 2 centímetros por cada parte exterior. A dos centímetros y esta última a dos centímetros también. De esta manera se van a formar una pestaña en cada lateral de dos centímetros. Marcamos con la plegadera los pliegues que habíamos marcado en la tabla. Los marcamos muy bien. Ahora voy a ir pegando las piezas de la espina una dentro de la otra con taki para formar la espina completa. Ya sabéis que va de más grande a más pequeña y tenéis que ir observando la medida e ir pegándola una dentro de la otra. ¿Cómo lleváis el álbum por ahora? Muy fácil, ¿verdad? Te recuerdo que si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte y marcar la campanita para no perderte nada. En este canal puedes encontrar vídeos de scrapbooking, mix media, decoupage, reciclaje, muchas cosas más y si tienes alguna idea déjamela en comentarios porque me encanta leer vuestras ideas. Además así me ayudáis a que el canal sea a gusto de todos. Y al final cuando las peguemos nos debe quedar algo así. Procurad que estén centradas y a la misma distancia. Y cuando estén pegadas vamos a dejarlas secar. Para las hojas he cortado 8 cartulinas de 15,5 x 15,5 y ahora voy a redondear 2 de cada una de las esquinas. Solamente 2. Las otras 2 son las que voy a pegar a la espina. Pongo taqui sobre la pestaña primera de la espina y coloco la cartulina sobre la primera pestaña. De esta manera ya tenemos la primera hoja del álbum. Y vamos a ir haciendo lo mismo con cada una de las 8 cartulinas que he cortado. Son las 8 páginas del libro que vamos a decorar. Redondeamos 2 de la esquina y las otras 2 esquinas las dejamos para pegarla en la siguiente pestaña de la espina. Y así sucesivamente hasta completar las 8 pestañas del álbum. Ya tenemos la hoja pegada en la espina y ahora vamos a pegar esta parte al lomo del álbum. Vamos a utilizar taqui que es un pegamento más fuerte y lo pondremos en esta parte de la espina, en el lomito de la espina. Extendemos muy bien el taqui para que no queden pegotes y lo ponemos sobre la parte interior de la encuadernación. Nos aseguramos que esté bien centrada y si no pues la movemos y la ponemos en su sitio. Y la dejamos secar un ratito, si es necesario le ponemos unas pinzas para que seque bien y se quede bien sujeta. Ya se ha secado el álbum y vamos a empezar a decorar la primera hoja. Para ello he cortado un trozo de papel de 15 x 15 cm y le he redondeado las dos esquinas. Y también he recortado esta tarjetita que vamos a poner en este trozo de cartulina. Este trozo mide 21 cm x 11 cm y he plegado a 11 cm. Con taqui o con cinta de doble cara vamos a pegar la tarjeta a la cartulina. Aunque no os lo diga continuamente voy a entintar cada uno de los bordes de todos los papeles que voy a utilizar. Así que la tinta color sepia o color vintage la tenéis que tener cerquita. Entintamos los bordes del papel base y lo vamos a pegar con taqui pero de forma como si fuera un bolsillo. No vamos a cubrirlo completamente sino en forma de U. Pondremos el taqui en forma de U para dejar un espacio por donde va a ir metida la tarjeta. Así quedará como un bolsillo y la tarjeta irá metida en ese espacio y podremos meterla y sacarla y meter ahí más cositas. Tarjetas, crónicas o lo que queramos. Y así de esta manera tan fácil ya tenemos hecha la primera hoja. Hacemos las dos hojas siguientes. Para ello he cortado una base del 15 por 15 en tintado el borde. Y esto es una cartulina que mide 15 de largo, 15 y medio y de largo mide 30. He plegado a 10, a 10 y a 10. Y aquí he puesto cinta de doble cara y aquí un trocito de encaje. Lo he pillado con la cinta de doble cara para que me haga un desplegable y aquí he cortado una tarjeta de la colección. Y ya tengo preparado el desplegable. Ahora vamos con el papel base, quitamos la cinta de doble cara y lo vamos a pegar sobre la página. Y ya solo nos queda quitar la cinta de doble cara y colocar el desplegable. A ver como queda mejor así. Bueno, quitamos la cinta. Lo vamos a pegar y ya tenemos la primera página decorada. Aunque es muy fácil. Para la siguiente página vamos a cortar este trozo de papel de la portada. Porque aquí vamos a aprovecharlo todo. Con este trozo de papel vamos a hacer una especie de tiranta que va a sujetar dos tarjetas. Lo ponemos en el centro. Y vamos a doblarlo y a pegarlo por detrás. De esta manera os debe quedar algo así. No me digáis que esto es difícil. Esto es súper fácil. Si no estáis usando esta colección podéis utilizar cualquier trocito de papel aprovechando la portada. Para darle un poquito más de gracia vamos a pegar un trocito de encaje. Y lo cubrimos con cinta de doble cara para ya pegarlo en la hoja del álbum. Y en esta sola pita vamos a enganchar un par de tarjetas. La siguiente hoja no va decorada. Es una hoja de 15x15 y la pego tal cual. Después pondré maderita, flores y alguna perla o algún complemento. Para la siguiente hoja he cortado un papel de 30 y medio de largo por 15. Y ahora voy a plegar a 10, a 25. Y ahora voy a doblar. De manera que me queda así. Y así. Ya tengo el sobre recortado a la medida y plegado. Y ahora lo voy a pegar con un poquito de taque. Para hacer de cierre de lo que es el sobre he cogido un semicírculo y un trocito de lazo. Y lo he pegado con silicona caliente. Y ahora estoy haciendo un agujerito para meter un brad para que el lazo se pueda enganchar y que haga de cierre. Y ya tengo esta hoja terminada con el lacito y el brad puesto a modo de cierre. Para esta siguiente hoja he recortado un papel base de 15x15 y también he recortado una cartulina para este lateral que va a hacer de bolsillo. En esta cartulina la voy a decorar con un trocito de papel al que he cogido. He puesto un brad y he recortado uno de los adornos que venían en la colección. He puesto una cartulina negra por detrás y he sujetado con el brad. Esto lo vamos a pegar aquí con pegamento o con taque. Vamos a pegarlo sobre la cartulina. Y esto es este troquel que os dejaré en el enlace si lo encuentro. Este troquel es de este juego de troqueles de la marca Inspiro. Y lo he recortado y le he puesto un trocito de cartulina por detrás. Lo he pegado el papel y la cartulina y lo he recortado. Y he puesto un brad en la punta con un trocito de cuerda. Y aquí una flor que he recortado con un troquel de flores. Entonces, aquí vamos a pegar el papel base sobre la hoja. Bueno, antes voy a quitarlo. Y antes de pegar el papel vamos a meter el troquel, o sea, el tag este pequeñito que le dobla con la esquina. Y lo vamos a meter aquí, así. Voy a poner un poquito de pegamento. Vamos a poner aquí un poquito de taqui para que se pegue mejor, aunque tiene la cinta de doble cara. Vamos a ponerlo aquí. Así. Y ahora ya pegamos la hoja. Y ahora vamos a poner esta aquí, aquí. Y aquí. De manera que va a quedar aquí un bolsillito. Así. Y esto va a quedar aquí sujeto para que las tarjetas o lo que metamos en este bolsillo nos quede sujeto. Así. Y vamos con la siguiente hoja. La siguiente hoja vamos a poner este papel tal cual. Después ya lo decoraremos con alguna maderita o alguna flor. Voy a recortar algunas de las tarjetas y los tags que tiene la colección para ir decorando también las páginas con ellas. Para la siguiente hoja he montado. He cogido los círculos de la colección. Los he recortado y a cada círculo le he puesto de estos troqueles. He recortado uno de ellos y lo he cortado por la mitad y le he puesto esta pestañita así para sujetarlo. Y lo he pegado. Os dejaré los enlaces a los troqueles que estoy utilizando en la cajita de información del vídeo. Pero si no tenéis este troqueles no pasa nada porque lo podéis hacer con un trocito de cartulina normal. Entonces he cogido aquí este trocito de cartulina y lo he puesto detrás con a modo de pestañita. Así que tenemos este, este y este. Y aquí he cogido un trozo de cartulina y he puesto un imán. Y el imán lo he puesto aquí también. De manera que el imán queda sujetando toda esta parte. Y ahora vamos a pegar con cinta de doble cara. Esta, que esto es, este trozo de cartulina es de la portada, de la portada de la colección la he recortado. O sea que aquí aprovechamos todos los trozos de cartulina y todos los trozos de papel de la colección. Porque esta colección tiene muy poquito papel, es muy pequeña así que hay que aprovecharlo todo. Me quedé sin batería, así que he pegado a la hoja, al álbum y ya está terminada. Vamos con la siguiente hoja. Esta página también es muy fácil, son todas muy fáciles. Esta página tiene este tag que hemos utilizado anteriormente, con cartulina por detrás, un brad en la punta y un trocito de cuerda. Ahora, en esta punta tengo la flor con cartulina negra por detrás. Esto es un trozo de papel que vamos a poner aquí de bolsillo. Lo ponemos aquí. Y aquí he puesto un brad con un circulito de papel. Tiene las patitas por detrás y esto lo que va a hacer es sujetar. Esto lo pondremos aquí y aquí sujetaremos las cositas que vayamos a meter en el bolsillo. Aquí las tarjetas o los tags o lo que metamos aquí, quedará sujeto y así no se va a salir. Vamos a pegar aquí, con taki. Vamos a quitar primero la cinta de doble cara. ¡Suscríbete al canal! Esta hoja no va a llevar ninguna decoración, después simplemente las maderitas y algún tipo de decoración, pero no lleva pestañas ni nada. Y ahora en esta, esta hoja te he puesto dos brats con dos lengüitas de estas y los tengo sujetos en la parte de detrás. Y ahora aquí he puesto una tarjeta con dos trocitos de cartulina a modo de pestañas y aquí tres circulitos de la colección también con un trocito de cartulina a modo de pestañas para ponerlos así y con estas cerrar. Y con las lengüitas estas pequeñas cerramos todo el conjunto, así. De esta manera y ahora ponemos la cinta de doble cara por detrás. ¡Gracias! ¡Gracias! La siguiente hoja tenemos una de las tarjetas a la cual he puesto dos pestañitas de cartulina y un trocito de cartulina que me ha sobrado. Y un papel de quince por quince. Aquí he puesto un brad a la mitad, un brad por detrás. A ver aquí que ha salido un poquito, la vamos a volver para adentro y ahora tenemos esta pestaña que va a ir aquí. A la mitad más o menos, la ponemos aquí y la vamos a sujetar con un poquito de taqui. Además de que se quede con la cinta de doble cara, voy a poner un poquito de taqui. Y me quedan pegados los dedos, así. Además del taqui, ahora vamos a poner esto así. Entonces, vamos a poner la tarjeta que va a ir aquí, así. Y ponemos las pestañitas, las vamos a pegar con un poquito más. Ponemos taqui para pegarlas. Y más taqui aquí para que se pegue a la página. Y esta pues es una hoja simple que después decoraremos con maderita y con algún trocito de cartulina. Bueno, la siguiente página, esta ya la hemos visto, la hemos hecho anteriormente. Y es el troquel este, le he doblado la pestañita con un eyelet en la punta, el trozo de cuerda y la flor. En la página base lleva un trocito de papel, círculo con un brad, como cierre, un bolsillo. Y aquí esto para cerrar y que no se salgan las cositas del bolsillo. Así es que vamos a pegar el bolsillo a la página. Este trocito es una tira que trae la colección, que la podéis identificar porque es la única que trae, la única tira larga. La ponemos aquí, le ponemos pegamento solamente aquí, aquí y aquí. Y dejamos esta parte de aquí sin pegamento. Y ahora esta, la pestañita esta, la vamos a poner por debajo. Vamos a quitar la cinta de doble cara. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y ya tenemos nuestro bolsillo con cierre. Esta página siguiente tiene la base, en la parte de abajo centrado he puesto un brad para que sujete esta cascada de pestañas, que no las voy a decorar porque hay muy poquito papel, esta colección tiene muy poquito papel, así que he cogido una tarjeta, lo que mide la tarjeta y respecto a la medida de la tarjeta pues he hecho las demás pestañas. Le he hecho eso sí, una pestañita de medio centímetro, porque no quiero que me, como el álbum es pequeñito, no quería que me ocupara, quería poner cuatro y no quería que me ocupase mucho sitio. Así es que ponemos la primera, la pegamos la primera y eso sí, repito, esta pestañita tiene medio centímetro. Vamos a poner esta hoja aquí. Pero antes vamos a poner este trocito de encaje aquí dentro, para que quede sujeto, así. Y este trocito lo que va a hacer es de cierre aquí para sujetar la cascada de pestañas, así. Entonces, ya tenemos la primera y ahora lo que vamos a hacer es ir pegando las demás pestañas aquí, así, debajo. Ponemos pegamento en la pestañita de medio centímetro. ¡No! We all show el pestaña de medio centímetro. ¡Gracias por dejar bien! No. 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 y cuando hayamos pegado todas las pestañas ya tenemos la hoja terminada la última hoja del álbum vamos a poner una hoja de 15 x 15 sin decorar con la croc voy a hacer 4 agujeros, 2 arriba y 2 abajo en el lomo del álbum esto es solamente por decoración, no tiene nada que ver con la encuadernación así que es completamente opcional, si no te gusta o no tienes la croc no tienes por qué hacerlo he dejado una distancia con referencia al borde del lomo de 1 pulgada y media pulgada cada agujero con el eyelet os debe quedar algo así para que veáis que todos los fallos se pueden arreglar con las pinzas que sujeté la encuadernación me han dejado ahí una mancha de óxido muy fea así es que voy a poner un poquito de taqui y voy a pegar este encaje que he utilizado para los cierres que como es bastante ancho me va a tapar toda esta parte además yo tenía idea de ponerle encaje en la parte exterior así que tampoco me va a venir mal para rematarlo lo voy a meter en la parte de dentro y lo voy a cerrar con silicona caliente para que se quede bien sujeto para decorar el interior de la portada y la contraportada voy a hacerlo con un papel de 16 x 16 cm al principio no tenía claro como lo iba a decorar pero ahora ya sí puesto que tengo que tapar la cinta de encaje que he pegado ahora con silicona así es que pegamos un papel de 16 x 16 cm aquí en la portada en la parte de atrás y en la contraportada para decorar voy a utilizar algunos de los tags y los voy a forrar por la parte de atrás con cartulina negra también voy a hacer esto en algunas de las tarjetas para decorar para decorar algunas de las páginas voy a utilizar estos elementos de porcelana fría este lo tengo reservado para la portada que lo saqué de este molde os dejaré también el enlace a este molde en la cajita de información del vídeo por si os gusta y los voy a pintar con pintura a latita de american de coart en color carbón ya se ha secado la pintura negra y ahora vamos a aplicar la pátina de american de coart metal y lustre en color azul champán helado esta pátina tiene mucho pigmento es metalizada y se aplica con el dedo y y y y y para la decoración de las hojas que no tienen ningún tipo de decoración que las he puesto solo simplemente la hoja base pues voy a utilizar gasa gasa de la que utilizamos para curar las heridas la he cortado en trocitos y le he sacado hilos esa gasa la he manchado con un poquito de pintura acrílica en color marrón muy 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 aguada lo que le ha dado así un aspecto vintage y bueno maderitas maderitas de chipboard y también flores con perlitas esto va a ser la decoración de cada una de las páginas que he dejado sin decorar esta decoración va al gusto de cada uno por ejemplo si no te gustan las aplicaciones de porcelana fría como he hecho yo la llave antigua o ese tipo de decoración pues le puedes poner solamente flores y maderitas o maderitas solo eso ya va a tu gusto para dar un toque dorado a las maderitas voy a aplicarle con un pincel un poquito de pasta de textura dorada de American Decor y para dar un aire más vintage voy a aplicar también un poquito de gesso blanco de American Decor que lo v challenging igual y para dar un poquito de gesso mientras se conecta a las páginas trimmed謀 a las cuatro ruedas y para que lo viva igual que y decide mercador de los paloces y para que lo viva igual, viva igual que lo viva igual cual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a pegar dos trozos de encaje de unos 30 centímetros cada uno en la parte exterior de la portada. La portada y la contraportada del álbum la vamos a decorar con un papel de 16 centímetros por 11,5. Para la portada voy a pegar estos trozos de libro que tenía para reciclar. La voy a pegar con medium mate de American Decor. Para la portada he elegido una tarjeta redonda. Y he puesto dos trozos de cartón contracolado por la parte de atrás para darle altura. También he rellenado todo el borde con trocitos de gasa. Y la figura que os había dicho al principio del muñequito este con la fuente también la voy a pegar con silicona caliente. He elegido flores de color café y color vainilla para decorar porque son los colores que yo creo que le va mejor a la portada. Además voy a añadir unas flores secas que yo creo que le van a ir muy bien. ¡Gracias! 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 A modo de decoración he metido una cuerda por los agujeritos que había en el lomo y ahora cruzando esta cuerda voy a meter otra cuerdecita con un tag. Con el tag también he metido una llave antigua. Y aquí tenemos ya el trabajo terminado. Y aquí tenemos ya el trabajo terminado. La portada como veis ha quedado súper romántica, muy bonita. Las flores secas le dan un aire chavichic muy bonito también. El cierre de lazo. En el lomito he puesto un tag con una llave antigua y he amarrado un trocito del mismo encaje. La cuerdecita que le da un bonito toque. Ahora os enseñaré la decoración que he hecho fuera de cámara de este tipo, bueno, con maderita y con flores. La primera página la he hecho con vosotros pero el resto ya la he hecho fuera de cámara. Para decorar el resto de páginas pues simplemente tenéis que ir haciendo lo que hemos hecho en la primera página. Ponéis alguna gasa o algún encaje, después encima maderita, flores y luego las pintáis con pintura dorada o pasta de textura dorada o gesso. Y nada más, no tenéis ninguna complicación más. Te recuerdo que si no estás suscrito, suscríbete y marca la campanita para no perderte ninguna de las novedades. Y que si comparte mis tutoriales en tus redes sociales me ayudas muchísimo. No olvides dejarme tu comentario, dale a like y yo ya me despido, te dejo viendo el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial. Un beso muy fuerte, hasta pronto. Un beso muy fuerte, hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.